A ver, ¿de ahí se escuchan mejor? Sí, mucho mejor. Muy bien. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? También bien, gracias a Dios. Bueno, pues esta es una grabación que queremos hacer, como te comentaba, para el evento que se llama Global Entrepreneurship for Women, o Women Global Entrepreneurship Week, que es un evento que es organizado por una universidad cercana a Nueva York, y ha ido creciendo, 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 y el año pasado, alguna información les envié, ¿no? Creo que eran 32 países con 200 no sé cuántas universidades, entonces cada vez ha ido creciendo año tras año, y tengo un muy buen amigo investigador que está cerca de Dallas, y él me dijo que había platicado con una de las organizaciones, del comité organizador del evento. Le había comentado que podíamos hacer esta entrevista, ¿no? Y, bueno, a ellos les encantó la idea, yo les comenté a priori más o menos lo que tú hacías, cómo lo hacías, a qué te dedicabas, quién eras, y a ellos les encantó la idea, y entonces me dijeron, adelante, háganla en español, si quieren, y luego ya después la suben, y bueno, entonces, pues es la idea de la entrevista, ¿no? Ok, no, muchas gracias por tomarme en cuenta. No, 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 a ti por haber aceptado, hagámoslo muy informal, porque eso de las formalidades a mí no se me da mucho, y informar como que lo hacemos todo mejor, ¿no? Todo es más natural. Sí, sí, sí. Elaboramos un pequeño guión, con algunas preguntas que Claudia te va a compartir ahorita, y, bueno, pues poco a poco lo vamos a ir generando en la entrevista, ¿no? Y la conversación, entonces, pues no sé si quieras tú iniciar, Claudia. Pues no sé si quieras iniciar, como platicándonos, pues quién eres, o qué te gusta, y luego ya empezamos como con las preguntas, desglosándolas, y ya nos vas platicando, o vamos ahondando más en cómo generaste toda esta idea. Ok, bueno, pues mi nombre es Judith Errases, soy psicóloga, y me he dedicado totalmente al área infantil educativa, tengo una maestría en educación especial, y pues me he dedicado a esta área desde hace más de 20 años aproximadamente, realmente sí me apasiona mucho mi profesión y mi trabajo, y eso es a lo que me he enfocado y dedicado la mayor parte de mi adultez. Muy bien. Si quieren, si iniciamos con la primera pregunta, nosotros elaboramos esta pregunta, y bueno, ya tú nos irás compartiendo, y pusimos, ¿cuál fue tu motivación, tanto de manera profesional, como mujer, al emprender, pues este proyecto que tú comenzaste a desarrollar, en esta área educativa que nos mencionas? Bueno, realmente, esto fue, la situación por la que fui, después de que me gradué, estuve trabajando en una asociación civil, fue un trabajo que disfruté muchísimo también, y la situación en que me fue llevando, me fue llevando y me fue empujando a empezar a crear yo este sueño hecho realidad, de hecho yo desde que era niña siempre dije que quería tener una escuelita, ser maestra y tener una escuelita, entonces como que siempre traje esa idea en mi cabeza, y en el momento en donde estoy concluyendo ese trabajo, pues empecé a crear, a crear la idea, y nunca he podido estar quieta, este, soy muy tranquila, pero mentalmente nunca he podido estar quieta, entonces siempre he estado como ideando, 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 y de repente, se me ocurrió y empecé, de la nada, a crear este, este lo que es mi, mi trabajo, mi centro. ¿Hubo algún detonante en específico, algún momento especial en tu vida, donde dijiste, ya voy a arrancar esto, ya voy a iniciar, tengo que iniciar, ¿Hubo algún momento que detonó eso, o alguna situación en específico? Sí, este, porque me llamaban mucho para hacer, para orientación, para, de donde trabajaba, me seguían mucho todavía las personas, con las que yo participé, entonces eso, por ahí alguien una vez me dijo, y si ya lo pones, y si ya pones tú tu consultorio, dije, va, va, este, con todo y miedo, con todo y miedo, verdad, de saber qué iba a pasar, el típico, el típico de que, a ver qué pasa, este, con todo y miedo, pues me aviento, y, pues ahí empecé, realmente eso fue el detonante, yo, yo, continúe en otros trabajos, este, a la par de, de empezar aquí, pero, en un momento dado, supe que este era mi sueño totalmente, y no podía estar compaginando, me tenía que dedicar a una sola cosa, para poder realmente, realizarlo, al 100%, ¿qué sería para ti emprender, o cómo lo entiendes tú, cómo lo conceptualizas? Emprender, se puede manifestar en cualquier cosa, siempre y cuando sea algo, que te nazca, una idea que conectes, con lo que sientes, y la lleves a cabo, para mí eso es emprender, y puede ser, hasta poner un, un espacio para, vender burritos, ¿no? Pero si te conectas, una idea y la conectas, y la sientes, que eso es, tu, tu felicidad, y órale, crear algo. Perdón, ¿y cómo ha sido para ti, ser emprendedora, en México, y, y particularmente, pues en nuestra localidad, aquí en Juárez, no sé si de pronto, has sentido, pues que has tenido que, librar algunas barreras, en cualquier sentido, ¿no? En lo social, en lo cultural, en lo económico, etcétera, etcétera. Sabes que yo, no, la verdad, nunca me he topado, con una barrera, en ese sentido, al contrario, este, siempre he sentido, el apoyo, en cuanto a lo que voy, emprendiendo, y la aceptación total, claro, que siempre va a haber, piquitos, o situaciones, pero, alguna barrera en sí, más bien, son las propias, las, las que, las que uno de repente tiene, vuelve a lo mismo, las dudas, o los miedos, a crear, a ver qué va a pasar, a saber si va a ser aceptada, lo que estoy proponiendo, pero en sí, en lo que, la sociedad, no al contrario, yo lo hice con toda la intención, de aportar, algo que siempre he tenido muy claro, es, era que yo quería hacer algo, aquí mismo, en México, verdad, nunca ha sido mi intención, irme a otra, a otra parte, del mundo ejercer, siempre he tenido ese objetivo, de, aportar algo más, a, a la sociedad, del país. Oye, Judith, ¿cómo fue, cómo fue ese primer día, o un día antes mejor, ¿cómo fue la noche anterior, o el día anterior, a que tú abrieras, o ya que tú iniciaras ya, la escuelita? Bueno, todo coincidió, porque, mis papás se cambiaron de casa, entonces, yo estaba en un trabajo, el cual no me, complacía tanto, ok, eh, digo, después de la asociación, estuve en un, en un colegio como maestra, y no era, no podía realizarme, lo que yo realmente hacía, de hecho, daba clases de inglés, y este, y me preguntaban, todas las maestras, sobre, cómo apoyar a los niños, en sus clases, entonces, y diándole, pedí yo a, a, a mis papás, que me, que me consideran, que me, dieran el espacio, en, en la casa, ¿verdad? la oportunidad de empezar algo, y, pues, adelante, en esa decisión, siempre he tenido su, su apoyo, y entonces, empecé a crear, con mil dudas, porque, donde yo empecé, o donde estoy aún, pues, no hay, tráfico, es un lugar, muy, muy, muy reservado, apartado, apartado, entonces, un día, una semana antes, que empecé yo a idear, que alguien me dijo, y si lo pones, y si pones tu consultorio, pero también recibí unos comentarios, de que no, pero hay quien va a llegar, cómo van a saber de ti, si no hay pasada, entonces, toda esa semana, estuve en dudas, hasta que un día dije, va, y en la noche, empecé a crear, a idear, cómo querías que se llamara, y a ver, cómo quería que fuera su logo, pues, empecé de ahí, empecé de ahí, con powerpoint, me acuerdo que hice, el primer, o pipe, creo que era, sí, que eran círculos, triángulos, en vez de las manitas, eran unos triángulos, y unos circulitos, como si fueran niños, y el sí que, ¿verdad? este, pero bueno, de ahí es, de ahí empecé, y, ya dije, ok, voy a empezar a, a ver, cómo, y cómo voy acomodando, y, ya, me vine para acá. Pero ese día, no abriste la escuela, la escuelita la abriste después, ¿verdad? Después, sí. ¿Y cómo fue ese primer día? Ya cuando lo abrí, pues, esperar. Empecé a hacer, este, muchos volantes, y, puse una manta, y, se me ocurrió la idea, de, ya, yo estaba aquí, ¿verdad? Y, con el número de celular afuera, y esperando, pues, que alguien se acercara, por ahí, en la misma escuela donde yo trabajaba, me refirieron, y empecé ahí con dos niñitos a trabajar. Entonces, de repente, se me ocurrió, vuelvo a lo mismo, mi mente siempre está así, tiki, 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 tiki. Entonces, de ahí se me ocurrió, iba, era para, para ya, este, vacaciones de verano, y de ahí se me ocurrió hacer el primer campamento de verano, y dije, ocho niños, nada más, órale, y ocho niños tuve, este, y así de volantes, y de volantes, y también empecé a ir, a, a promover pláticas a las escuelas, entonces, yo les daba pláticas sobre el desarrollo de niños, sobre la educación, para irme dando a conocer. Muy bien. Así. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo fue el proceso de descubrir la necesidad dentro del mercado que Cody llenaría? Y cómo tú visualizas que Cody es una herramienta de generación de valor para quienes y por qué? Ok. Pues siempre, siempre ha sido eso mi objetivo. Y fui creando todo, misión y visión, en base a cubrir una necesidad en, en el desarrollo de los niños, y lo hice más consciente cuando trabajaba en la asociación, a mí me tocó trabajar en unas zonas de, vaginadas, y me tocó enfrentarme a muchas situaciones que a lo mejor nunca me hubiera esperado y logros bien importantes, bien importantes. Y hubo un niño en especial que yo creo que fue el que me llevó a tomar conciencia de que con, con, con un granito que le pongas, este, se puede generar un cambio bien rotundo. Entonces, pues me gustaría platicar un poquito de, ahondar un poquito en eso porque sí es bien importante. Ese niño se llama Jonathan y ahorita ya es un adulto. Tenía seis años en ese entonces y era un, un niño que su única expectativa de vida era estar en el tribunal de menores. Cuando yo llegué ahí, este, pues, obviamente no me hace caso, me revolvía a todos los niños, me insultaba, este, no, no le hagan caso a esa loca y ta, 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 por decirla más suavecita. Es en la escuela fatal, pero empecé a trabajar en esa integración con los papás, junto con otra compañera. Entonces, ella jalaba a los papás y yo a los niños. Y empecé a ver que era muy líder, porque los movía a todos para irse a quebrar vidrios a las casas. Bueno, nadie hubiera, nadie hubiera pensado que ese niño iba a poder lograr algo en su vida, ¿verdad? En la escuela, reportado y demás. Entonces, en el momento en que él empezó a sentirse aceptado, no rechazado, ni juzgado, empezó a acercarse a mí. Y ahí empezó una transformación bien maravillosa. Entonces, él era mi ayudante, era el que, y ahora en vez de ponerme a todos en contra, los traía a todos en cegafas. Y en vez de empezar, bueno, eso ya hablo porque duré cuatro años ahí, ¿verdad? Al segundo año, empezó a organizar retas de fútbol. Pues, contactó a la fecha, porque andaba ahí la fecha, y consiguió uniformes. En la escuela, se empezó a ir a los concursos de académicos, y así, y de repente un cambio. Pues ya, a esta edad, este, se metió a la universidad, a estudiar medicina. Ah, qué bonito. Ya está casado, tiene hijos. Entonces, de ahí, digo, ahorita, pues, con más razón, ¿verdad? Me da ese, ese empuje, ¿no? A saber de qué por ahí es. Y, al vivir esa experiencia, en, en esas actividades, en esos talleres que yo, que yo estaba realizando con otra compañera. Entonces, de ahí, empecé a hacer conciencia hacia dónde necesitaba el apoyo, el, el niño para su desarrollo. Pero no tanto el niño, sino la integración como familia. Sí, claro. ¿Cuál sería, la visión de Cody? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Hacia dónde piensas tú que se va a dirigir Cody y Judith como emprendedoras? Buena pregunta. Porque, de hecho, de hecho, esta situación por la que ahora nos tocó, este, vivir, me, me hizo abrirme a otras cosas. Entonces, pues hice muchos cambios, este, y amplié mayor, con mayor, hice, hice una visión con mayor amplitud, ¿verdad? Este, totalmente integrando a los papás, totalmente. El, la situación que, que tuvimos este ciclo para concluir, me, me ubicó otra vez, porque creo que de repente uno se pierde, queda, ya en lo plano, ¿verdad? Ya está uno cómodo en lo que ya domina. La zona de confort. Exactamente. Entonces, ya me había tardado, le había dado muchas vueltas a los cambios que, que había tenido en mente. y es, vuelvo a lo mismo a esto, me volvió a confirmar y ubicar en que, órale, es jalada a los papás, para poder apoyar al desarrollo de los niños, y lograr esa transformación, o ir logrando esa transformación en la sociedad. Este, realmente sí es muy alarmante, también es esa otra parte. Las nuevas generaciones nos van poniendo nuevos retos, y, de repente se pierde el sentido humano. Entonces, esa más bien es la visión de Cody, y, mi proyecto ahora, ¿verdad? De, de enfatizar más la, la misión, o la, o el, el sentir humano, en los niños, y en los papás, e integrarlos a ellos, como familia, e integrarlos como sociedad. ¿Cómo ha evolucionado Judith, desde aquel entonces? Hace 10 años, ¿no? Sí. No, 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 hace 10 años, sí, así en Cody. No, aquí ya tengo, voy a cumplir 15 años. A 15 años. Hace 15 años, cuando Judith, decide iniciar con su consultorio, las, las, este, todo este, los campamentos de verano, y ya, obviamente, la escuela, ¿sí? ¿Cómo ha evolucionado, cómo te ves tú? ¿Cómo ha evolucionado Judith, como era hace 15 años, al momento actual? Enormemente. ¿Cómo? Sí, pues, tanto en lo personal, mi seguridad, el, lo que, mi salud mental, física, en todo, este, me, me ha hecho más consciente del compromiso que tengo conmigo misma para poder brindar lo mejor a los demás, es, el, ser muy consciente, muy, muy consciente, digo, todavía se me va, ¿verdad? Soy humana, les digo, soy humana, sí la riego, pero sí a ser más consciente de lo que soy y de mi entorno, este, yo creo que todo tiene sus tiempos y sus momentos, tal vez, si eso me hubiera pasado ahorita, hubiera dudado mucho más, ya cuando tienes, eres más consciente y más miedos, entonces, sí tenía mucho que ver mi edad en ese momento, para ahora, le aventarme así, hacerlo así, como lo hice, y a ver qué va saliendo, y a hacer, y empezar, y empezar, y empezar, pero como, como en ese entonces, cuando uno es más joven, este, pues es más aventado, más aventado, entonces, sí, sí es el momento de arriesgarse, hacer cosas, que cuando ves que te van resultando, te van reafirmando cuál es el caminito, y cuando ves que no, entonces ya sabes, qué, 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 si elegir y qué no elegir, y eso te va dando, pues, la llamada madurez. Sí, ok. Volviendo un poquito a lo que mencionabas, ahorita, respecto a las condiciones actuales, ¿cómo fueron esos procesos creativos, que te ayudaron, pues, como a adaptar, o a desarrollar este programa, que tú manejabas, pues, de manera presencial, de CODI, a ajustarse, pues, a esta, a estas condiciones actuales, pues, que realmente, pues, nadie esperaba. algo bien importante, que es que siempre he tenido bien claro el objetivo, los objetivos de lo que trabajo, las metas, la misión y la visión. Entonces, siempre he tenido bien claro el que este es un espacio para apoyar el desarrollo de los niños, para integrar. Entonces, de ahí fue como se fueron dando las ideas y aparte, ¿verdad? Eso es bien importante, el equipo con el que cual cuento, en que, este, aprendí a soltar, ¿verdad? Uno como emprendedor a veces, quiere tener el control de todas las situaciones, para que todo salga bien. Y en este momento, yo no podía, no podía ponerse. Tenía que delegar mucho, mucho de lo que yo siempre es, he manejado por querer lograr cada cosa. Entonces, fue soltar y supervisar. Entonces, aprendí esa parte, fue un aprendizaje bien importante. Y yo dedicarme a lo que tenía que hacer como directiva, básicamente, ¿verdad? Estar supervisando y estar ordenando otras situaciones. Y eso me ayudó mucho, de verdad. Si el equipo que tenía, que tengo, perdón, en, en, que es, ellas fueron estructurando, estructurando, y yo yo nada más revisando. Y fue un equipo muy padre, fue muy, muy, de mucha comunicación. Entonces, eso facilitó mucho las cosas. Muy bien. ¿Hay alguna técnica innovadora que tú consideres que hayas implementado en PODY, y que no necesariamente se puede encontrar dentro de lo que es la literatura en psicología? Sí. Sí. Hay algo que es la intuición, y el, y asociarlo con tu experiencia propia. No, lo podemos usar como una, como una parte, o algo importante, no, es una, una herramienta a favor, perdón, una herramienta a favor, o como una limitante. Porque, vuelvo a lo mismo, cuando, lo que siempre les he manejado, si yo no sano, pues, lo que yo traigo cargando, me va a limitar. pero si yo me trabajo, si yo trabajo, mis situaciones emocionales, eso me permite visualizar mayores elementos en los niños. Entonces, mis experiencias de vida desde pequeña, me han ayudado muchísimo a tener la intuición de saber, qué pasa, qué no pasa, por dónde, por dónde, puedo apoyar más a cada uno de los niños. Muy bien. ¿Cuáles consideras tú que son tus competencias emprendedoras, y aquellas que como mujer, tú otorgas o das al emprendimiento? Mis, que perdón, no, no escuché la primera palabra. Tus competencias emprendedoras. Pues conmigo misma. O sí, sí. Pero tus características emprendedoras. O sea, tus características como emprendedora. Eres abierta al riesgo, eres resiliente. ¿Qué características emprendedoras tienes tú? Yo creo que tengo como el liderazgo, el liderazgo y el aprender a trabajar en equipo. El abrirme a nuevas oportunidades y a nuevas propuestas también. El aprender a aceptar a que todos somos parte importante de un mismo objetivo, un mismo proyecto. Eso ha sido de lo más importante. El estar abierta a recibir retroalimentación. Y a veces no nos gusta tanto. Pero, sí, el liderazgo de saber trabajar en equipo y hacer parte, hacer parte de. Ok. Muy bien. ¿Qué aspectos socioculturales podrías tú identificar en tu dinámica como mujer emprendedora? Algunas a las que te hayas enfrentado. Si en alguna ocasión pudiste haberte sentido como discriminada o como que se te dificultó por el hecho de ser mujer, ¿no? El emprender el negocio, etcétera, etcétera. No sé, por ejemplo, a solicitar financiamiento de manera general. No, la verdad, en ese aspecto no. Más bien la edad. Cuando empecé, la edad sí era como, está muy chiquita. Este, no sabe, más bien. Pero, ¿quién expresaba eso? Algunos papás. Algunos papás. Algunos papás. Este, y, igual, colegas. Ah, eso es muy interesante. También los colegas opinaban eso. Colegas, es decir, no tiene la experiencia, está muy verde, tal vez está aprendiendo todavía. Pero, bueno, ya tenía yo un ratito. Todavía se iba aprendiendo, ¿verdad? Sí, no, no, sí, uno siempre, siempre uno está aprendiendo, ¿no? Es una constante de la vida, de hecho. ¿Has intentado buscar financiamiento, Judith, como para un proceso de expansión, pues, que en determinado momento tú quieras realizar? Sí, pero no me funcionó en su momento. Estuve en una asociación de mujeres, una organización de mujeres emprendedoras, pero no nos resultó la dinámica y desistí de continuar buscando y ya yo he sido la que he continuado con mi trabajo. Ok. ¿Te consideras líder? Bueno, creo que ya ahorita nos dijiste que sí. Y las características que tú podrías identificar, que también mencionaste algunas de ellas. ¿Qué significa para ti la frase, quiero que mi negocio, mi centro crezca? Pues el sueño, el realizar un sueño más allá de lo que hasta ahorita puedo palpar, con los espacios ideales, ¿verdad? Si tengo así visualizado los espacios, los materiales, los colores, eso sería. ¿Y cómo encontrar el éxito y qué es para ayudir el éxito? El éxito es sentirme plena y feliz realizada por lo que hago día a día. El saber, el disfrutar lo que hago. Y sobre todo, creo que ahí lo más importante es la retroalimentación, que me dan los niños. Que cuando aún ya pasaron muchos años y ya están grandes, vuelven. O me los encuentro y se acuerdan con cariño de Judy. Esa iba a ser una de mis preguntas. ¿Has visto a los dos niños con los gineciaste? Sí, claro. ¿Cómo has ido? Pues, a muchos he visto, pero los con los que primero inicié aquí, ahorita están en, ya para salir a la universidad, porque estaban de muy chiquitos, tenían dos años con los que empecé a trabajar. y uno es así avergonzado o vergonzoso y así como que se hacía que no me, no se acordaba y ya después conozco a una familiar de ella y me comentó que un día los escuchó a él y a su primo, que los dos vinieron a un campamento. y que estaban platicando de aquí. ¿Te acuerdas cuando íbamos a una escuelita? Estaba chido, ¿verdad? Y estaba bien divertido. ¿Sí te acuerdas? Ah, sí, sí, ya me acordé que hacíamos esto. Y pues es muy gratificante saber qué fue para ellos haber estado en un lugar agradable. Ok. A mí me llama la atención, Judith, que en la pregunta de, en la frase quiero que mi negocio crezca, te enfocaste mucho a la dinámica interna del mismo, en tener mejores espacios, mejores materiales, tanto físicos, no sé, instrumentos, o libros, o material pedagógico, lo que sea, pero que no mencionaste, quiero que mi negocio crezca voy a abrir una escuela acá, voy a abrir otra escuela acá, quiero hacer esto. Es una respuesta muy distinta a la que un emprendedor en lo general tendría. Porque el concepto, o el término de crecimiento, siempre está muy enfocado hacia la parte monetaria, financiera, económica, capitalista, vamos a llamarlo así. Y sin embargo, tú no mencionaste nada. ¿Qué es eso? Sí, porque nunca ha sido mi objetivo, ni mi modus vivendus, el sentido totalmente de, 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 de la labor de Judith, es humano, o sea, sobre el desarrollo humano, y es lo que he sembrado en, en, en el centro. sí, sí, ok. ¿Y qué sigue para Cody, Judith? ¿Cuál es el futuro que tú visualizas de, de Cody y de Judith como emprendedora? Bueno, el futuro que yo visualizo es, por ahí, en una encuesta que mandé, alguien me puso, que un manual, pues sí, ese, ese es uno de los próximos, este, objetivos que tengo. El, el sistema que yo he manejado, realmente lo he creado, yo paso a paso, eh, entonces, tanto con los niños, como con los papás, y es, algo que he traído la idea, de repente me vienen, así, flachazos, este, de iluminación, y por ahí empiezo a escribir, y escribir, con reflexiones, con, eh, elementos que pueden fortalecer, la guía hacia los papás, y, entonces, quisiera eso, para no quedarse nada más, Judith y Cody, con, esa manera, de ayudar, o de apoyar el desarrollo, y de, de brindar más, sino, poder compartirlo, con quien quiera, contribuir. Claro, claro, claro. Ah, tres preguntas, que en este momento están surgiendo, eh, porque, porque también, en esta entrevista, nos quedan tres minutos. Ok. ¿Lo volverías a hacer? Siempre. Otra. No, pues yo no tengo, nada más me ocurre. ¿De qué te arrepientes? De, haber tenido, tanto miedo, y esperarme a dar pasos. ¿Qué harías distinto? Es la última. Aventarme a hacer las cosas sin temor al fracaso. Ok, muy bien. nos quedan ya cerca de dos minutos, este, algo que quieras agregar, Judith. Pues, agradecer, principalmente, ¿verdad? Esta oportunidad de, de, de explicar, y de dar a conocer, lo que, lo que realizo, y, espero poder, por ahí, de repente, generar, una lucecita en alguien, que tenga la idea, y que se aviente a hacer las cosas. Ok, muy bien. Muy bien, muchas gracias, Judith. Muchas gracias, Judith, agradecemos mucho. A ustedes, a ustedes, que tengan bonito día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.